Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hoy Masters se ha liberado el comic 4 y final de la miniserie El Ascenso de Kylo Ren escrito por el maestro Charles Owl. Y como era de esperarse, esto nos ha llevado a esa conclusión oscura donde pasamos de Ben a Ren viendo por fin la corrupción de este Jedi caído. Y si lo recuerdan en el previo a esta historia, Ben solo antes había acudido con la ayuda de Snow con los Caballeros de Ren, quienes estaban probando al joven para unirse a su grupo pidiéndole una buena muerte. Con esto solo le contaría a líder Ren cómo había sido perseguido por tres de los estudiantes Jedi del Templo de Entrenamiento de Luke Skywalker con los que había compartido muchos momentos desde que era niño. Y así Ben le revelaría cómo había matado al Quarren Hennix, aunque claro no de forma propiamente intencional. Y tras esto, él había encerrado a sus hermanos, Bo y Tai, en unas ruinas de un antiguo puesto de avanzada de los tiempos de la Alta República. Sin embargo, Bo y Tai, gracias a sus habilidades de la fuerza, seguirían el rastro de Ben solo hasta su reunión con los Caballeros de Ren, y ahora los dos Jedi buscaban venganza ante todo lo que había causado solo en su orden. Claro, el más joven de los Skywalker había sido adoptado como un Caballero de Ren por el propio Ren, aunque el líder aún dudaba que el chico tuviera lo necesario para ser un sirviente de las sombras. Por eso, todos ellos irían a quemar algo para ver si Ben de verdad estaba listo para unírseles. Es aquí donde comenzaría nuestra aventura a manera de conclusión de Hoymasters, pero si acaso se perdieron alguna de las tres historias anteriores a este cómic, no se olviden que tengo una lista de reproducción completa con los cuatro números de forma consecutiva del ascenso de Kylo Ren para que tengan todo este contexto de esta gran historia oscura. Es así que todo cambiaría, y nos daríamos cuenta que estábamos en el borde medio de la galaxia en la luna minera del sistema Minban, donde una columna de humo se alzaba a un costado del Night Buzzer, donde aquí el líder Ren pensaba ya en matar a un Minbanés, dado que si no le daba lo que quería, seguramente los otros lo harían. Pero aquí, claro, Ben solo detendría a su líder diciéndole, Ren, espera, podría pedir otro camino. Y justo tras decir esto, Ben solo usaría violentamente la fuerza haciendo sufrir verdaderamente al Minbanés. Este claro gritaría de dolor, pero Ben solo le diría que estaba buscando a través de su mente, y así en unos pocos segundos Ben lo lograría. El artefacto que buscaban estaba a tres niveles abajo, en una cámara sellada en el suroeste y la entrada estaba marcada con una serpiente roja. Esto claro le parecería una gran movida del joven al líder Ren, a lo cual Ben solo le explicaría que era una variación del truco mental Jedi de la cual le había contado Snoke. Esa había sido en realidad la primera vez que lo había usado, y en realidad no estaba del todo seguro de que resultaría. Pero tras escucharlo, Ren le diría al ex Jedi que ahora comenzaba a ver por qué Snoke se los había recomendado por ser un activo útil, sobre todo porque un truco así podría hacerle sumamente útil en el futuro. Así que teniendo lo que necesitaban, Ren les daría la orden a sus muchachos con los dedos, y los otros seis caballeros de Rey masacrarían al grupo de alienígenas capturados. Esto claro sería una absoluta sorpresa para Ben solo, porque Ren le había prometido que los liberaría, pero a millones de kilómetros a distancia en su guarida Snoke, podría sentirlo todo por medio de la fuerza y decirle a Solo. Los Jedi creían que sus reglas interminables y códigos los hacían más fuertes, cuando en realidad los hicieron rígidos para romperse más fácilmente. Los caballeros de Ren hacen lo que les place, lo que les da fluidez. Lo que sea que ellos necesiten para sobrevivir o triunfar, lo harán. Es así que tras la matanza y la sorpresa de Ben, a Ren no le importaría justamente esa promesa, y le ordenaría a todos sus muchachos ir hasta esa cámara secreta por lo que buscaban, por lo que así todos ellos llegarían hasta un túnel escarbado hacia las profundidades de esa luna, donde había ahí muchos más mimbaneces. Y así una mujer a cargo tomando su blaster, le gritaría a Ren que no se llevarían el Mind Splinter, ya que ellos lo habían recobrado muchos siglos atrás y era una gran reliquia de su pueblo. Y claro, tras escucharla a Ren en un tono irónico, solo agregaría Eso suena a todas las razones por las que nos lo llevaremos, señora. Y tras esto Ren le ordenaría a Kuruk que todos bajaran con los mimbaneces, porque en realidad no eran de mucha preocupación, ya que solo eran unos simples mineros y no guerreros, y que así los cortaran a todos y cada uno de ellos, que encontraran lo que buscaban y así pronto se irían para que les pagaran. Por lo que en ese momento todos los caballeros de Ren darían un salto en la fuerza directamente para cavar a los mineros ahí presentes, todos excepto Ren y Ben solo. Y al ver justamente esto, Ren agregaría No me digas que estás asustado, niño, baja. Tú eres un Jedi entrenado, esto debería de ser algo fácil para ti. Perúndo imitativo, Ben solo apenas si podría responder siquiera, cuando Ren un tanto harto continuaría. Sabes, Ben solo, estoy pensando a cuestionarme si en realidad eres todo lo que dijo Snow que eras. Si acaso alguien no te lo dejó claro, los caballeros de Ren matamos gente, cualquiera que no seamos nosotros. Eso es nuestro juego justo. Y tú, mi amigo, te estás quedando sin tiempo para demostrarme que eres en realidad uno de nosotros. Pero justo en ese momento el ex Jedi escucharía un grito, Ben. Y así dos sables zafiros a lo alto de la instalación se encenderían. Eran claro, Po y Tai, quienes habían venido a buscarlo tras todo el caos que había propiciado solo con el resto de la orden Jedi. Y Ben los miraría por un momento con furia en sus ojos. Y Ren le preguntaría a quién rayos eran ellos. A lo cual Ben encendiendo su sable de luz solo diría... Son el pasado. Es aquí que Bo y Tai decidirían separarse para enfrentar a los caballeros de Ren. Bo yendo por los de abajo y Tai yendo por Ben solo. Esto dado a que siempre desde niños habían tenido un vínculo y una relación única. Así que al instante todo se convertiría en una batalla campal masiva con Ren masacrando a los minbaneses por no haberle dado lo que quería. Hasta que en un instante la hoja zafiro de la Jedi Bo se cruzaría con el plasma carmesí de Ren. Deteniendo aquí el corte mortal ante el alienígena minbanés. Claro, Ren se burlaría de Bo porque conocía su historia. Sobre esa chica que siempre había querido ser como Ben. Y le recordaría también que había peleado antes con su propio maestro Luke. Así que no sería ella mucho problema. Sin embargo, una guerrida Bo le contestaría a Ren que a ella también su maestro le había contado aquella historia. Y le había dicho como los había mandado a llorar a sus casas a todos cuando les pateó el trasero. Y así la Jedi Bo haría lo propio conectando una patada en el rostro de Ren. Pero en la parte superior un harto Ben le preguntaría a Tai como rayos lo habían encontrado. Y Tai le respondería que fue por medio de la fuerza y por ese vínculo que compartían. Sin embargo, Ben estaba furioso. Y tirándole una violenta estocada con su espada a Tai le diría que ojalá ese vínculo nunca hubiese existido. Ben claramente no quería atacar a su ex hermano, pero tenía que hacerlo. Es así que el combate continuaría hasta una parte al interior del complejo minero. Mientras Tai le decía a Ben que no tenía por qué hacer esto y que no tenía que darle la espalda a la luz. Pero Ben cruzando su plasma zafiro con el Jedi solo le diría. No soy lo que piensas que soy, Tai. Es tarde para mí ahora. Este es mi camino. Pero Tai le diría que estaba equivocado. Ben podía detenerse, darse la vuelta y regresar por el camino correcto. Ya que desde su óptica Jedi cualquier camino siempre tenía dos direcciones. Y Tai intentaría hacer recapacitar a Ben solo. Agregando que no importaba cuál profundo creyera que estaba en ese nuevo camino. Él le prometía que podía ser mucho más profundo y que esto podría ponerse mucho peor. Para Tai, pues, el joven Ben solo estaba actuando como si no tuviese control. Cuando en realidad cada uno de los pasos que daba era su propia elección. Sin embargo, al escuchar esto, un claramente tribulado Ben solo cruzaría su sable acercándose con el Jedi y agregaría. Elección, no tuve elección, nunca he tenido una. Incluso mi nombre no fue mi elección. Tanto el lado oscuro como la luz me reclamaron como suyo en el momento que nací. ¿Sabes acaso cómo se siente? Ya sea si era Luke Skywalker o Snoke, ninguno de los dos me veía como una persona. Era solo un legado, una serie de expectativas. La situación, claro, estaría con las emociones a flor de piel. Y se pondría más y más tensa entre los dos hermanos. Pero del otro lado de la sala, Bo no había dejado de pelear con Ren. Y este súbitamente usaría un empuje de la fuerza para lanzar lejos a la Jedi y poder conectar un golpe. Y en el instante aquí, Ren le ordenaría a Cardo que le disparara a la Jedi. La cual esquivaría sin problemas el disparo blaster. Aquello también sería una batalla campal masiva. Donde Bo demostraría lo que un Jedi entrenado por Luke Skywalker era capaz de hacer. Y así como su maestro antes, ella también comenzaría a patearles el trasero a los caballeros de Ren. Ya que ellos, por creer que eran fuertes y que los mineros eran débiles, creían que nadie podría detenerlos. Sin embargo, ella sabía que era fuerte. Y terminaría de una brillante forma, derribando a Brickle con una contundente patada en el rostro. Claro, Bo solo estaba demostrando que ella podría incluso contra todos los caballeros de Ren. Como Luke también antes lo había hecho. Pero antes de que el combate continuara, seríamos transportados de nuevo a las profundidades de la mina. Donde la danza con los Sables de Luz Zafiro entre Ben y Tai continuaba. Aquí el Jedi seguía evocando a los buenos sentimientos de Solo. Diciéndole que siempre había esperanza y que podía empezar no importando en qué punto de su historia estaba ahora. De que cualquier camino no era para siempre. Incluso Tai sabía que Ben todavía podía usar su vida en ayudar a muchas personas alrededor de la galaxia. Y también con esto llevar la luz hacia ellos. Y a los ojos del Jedi todo eso importaría. A todas esas personas aún podrían ser ayudadas. Y ahí el mismo Tai haría un último llamado al corazón de Ben Solo. Diciéndole que ahora mismo podrían volverse a unir y así destruir juntos a los caballeros de Ren. Para así salvar todo ese lugar de la destrucción. Y justo en el momento que diría esto, Ben Solo conectaría un fino golpe en la muñeca del Jedi. Propiciando que soltara su espada. Y así quedara totalmente desarmado. Tai estaba ahora a la merced de Ben. Y ahí el Jedi le diría que lo matara si tenía que hacerlo. O que no lo hiciera. Pero que fuera el hombre que él sabía que era. Que solo fuera. Pero al decir esto, algo raro pasaría en Tai justo cuando abogaba al corazón de Ben Solo. Ya que súbitamente sus palabras serían entrecortadas. Y alguien le rompería el cuello de una forma terrible matándolo al instante. Tai de forma sorpresiva ya sería muerto frente a su hermano Jedi. Y un Ben Solo lleno de inseguridades no sabía qué había pasado. Hasta que súbitamente miraría al asesino de Tai. Había sido Ren. El cual con su sable de un bello rojo carmesí encendido confirmaría lo anterior diciéndole. Lo maté. Y Snoke estaba completamente equivocado de ti. Estás luchando contra esto a cada paso del camino. ¿En serio lo crees? Contestaría un tribulado Ben Solo. ¿No quieres vivir en las sombras? Eso es verdad. Yo soy la sombra. Y en ese momento Ben Solo de forma sorpresiva tomaría el sable de Tai uniéndose al suyo. Y atacaría violentamente a Ren con amas espadas desafiando así al líder de los caballeros de Ren. Por lo que la danza con el reparte continuos de Tajo se daría por toda esa instalación minera. Esto mientras Ren se burlaba de Solo diciéndole que seguramente nunca había estado en una pelea de verdad. Donde la gente de verdad muriera. Ren creía que Luke Skywalker nunca le había permitido a Ben Solo estar cerca de una pelea real. Dada que era demasiado apreciado y demasiado especial. Esto claro desataría de inmediato la furia del verdadero ser encerrado dentro de Ben Solo. Y así solo una voz de un catumba que se creía muerta sería presente desde Exegol. Ahora serás quien debes ser. Quien siempre estuviste destinado a ser. Y en ese momento de la pelea ambos usuarios se lanzarían al vacío debajo de ellos. Mientras se repartían una docena de Tajo. Con un Ren alegando que ya antes había matado a mucha gente que se había creído especial. Pero justo aquí es donde todo colisionaría en un terrible estremecimiento de la fuerza. Donde a cada lado de la galaxia diferentes personas vinculadas a Ben Solo lo sentirían todo. Snow claro sintiendo la furia de Ben. O también su madre Leia desde la capital preocupada por lo que estaba sucediendo con su hijo. Pero su madre no era la única ya que incluso estaba la diada de Ben. Porque un adolescente rey en la lejanía de Yaku sentiría el frío que provocaba la oscuridad por medio de la fuerza en ella. Hasta que el mismísimo Sheep Palpatine también sentiría todo desde Exegol alentando a Ben que matase a Ren. Y así en ese momento con sus dos ales azules levantados a punto de lanzar una estocada. Ben finalmente le di a Ren lo siguiente. Otras personas siempre han creído que yo era especial. Pero no lo soy y eso es bueno. Porque quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera. Debí de darme cuenta mucho antes Ren lo que estabas pidiéndome. Pero fuiste lo suficientemente claro. Aquí tienes tu buena muerte. Y en ese momento el sable de Tai consumaría la venganza de Ben solo atravesando brutalmente el corazón del mismísimo líder de los caballeros de Ren. Y esto al mismo tiempo propiciando un terrible poder oscuro que empujaría a todos los allí presentes lejos de la acción. Ren ahora estaba completamente muerto. Y Ben en su catarsis consumido por su propia oscuridad. Es así que en el momento del caos una Bo tirada en el suelo buscaría alcanzar su sable de luz. Pero este sería jalado por medio de la fuerza. Y ella estaría sumamente sorprendida que fuera Ben solo. Quien también había matado al maestro de los caballeros de Ren. Pero entonces Ben claramente trastornado queriendo acabar con el pasado solo le diría. Claro que yo lo hice Bo. Soy un asesino ¿lo recuerdas? Y tú no eres una Jedi Bo y nunca lo serás. Dado que no hay nadie más quien pueda entrenarte. ¿Por qué siquiera quieres vivir? Por lo que en ese instante Ben solo encendería el bello brillo carmesí del sable de Ren y apuñalaría a Bo en el pecho. Acabando al instante con la vida de la última Jedi superviviente del templo de Luke Skywalker. Claro Ben solo tomaría como premio el sable de Ren. Y al ver todo esto y casi al instante los seis caballeros de Ren supervivientes se arrodillarían ante quien sería de ahora en adelante su nuevo maestro. Es tras esto que todo cambiaría y la mina en la luna de Minban estallaría mientras el Night Buzzard ascendía hacia lo alto de la estratosfera. Y en su interior en la sala de armas veríamos a Ben solo asumiéndose como un usuario de la oscuridad. Aquí Ben solo estaría abriendo el interior de su espada Jedi para tomar su cristal Kyber azul el cual le había pertenecido por años. Entonces Ben lo tomaría con su mano izquierda y sentiría su poder cerrando su puño. Y convocaría a todo su poder oscuro para hacerlo sangrar en un bello rojo carmesí. Al instante los ojos de Ben solo se transformarían en un intenso rojo como las llamas. Y de su mano ese mismo brillo rojizo comenzaría a emanar mientras todo el cuarto y alrededor de la nave se llenaba de un intenso torrente eléctrico oscuro. Es entonces que Ben solo derramaría todo su dolor en el Kyber recordando toda su vida pasada, sus padres y su tío Luke. Pero también a quienes él llamaba como tíos Lando y Chewbacca. Todo eso ya estaba en el pasado al igual que la vida de Ty. Y así tras liberar todo su poder oscuro Ben solo se daría cuenta lo que había hecho. Ya que no solo había hecho sangrar su cristal Kyber en un bello rojo carmesí, sino también su propia mano por todo el poder que había emanado. Sin embargo el Kyber se había partido en dos. Pero al nuevo líder de los Caballeros de Rey no le importaría aquello e insertaría el agretado Kyber en el corazón de su espada de Jedi. Y por fin Ben solo podría ver el torrente rojizo emanado de su espada. Pero para su infortunio algo había salido mal, dado a que el mango y la punta de su espada se habían sobrecalentado debido a lo inestable de su cristal. Y al verlo por unos segundos detalladamente Ben solo lo entendería todo. Por lo que unos instantes más tarde en la mesa de trabajo veríamos lo que Ben había creado. Una empuñadura finamente adaptada en forma de cruz. Con un par de ventilas para liberar el poder del Kyber rojizo ante lo agrietado que estaba al igual que él mismo. Por lo que solo escucharía una voz a la distancia que le diría. ¿Cuál es tu nombre? Y así encendiendo su hoja de un bello esplandor carmesí, por fin veríamos la obra terminada de un ahora autonombrado Kylo Ren. Es con esto, Masters, que Ren se asumiría como un sirviente de la oscuridad. Logrando crear su sable de luz carmesí adaptado a su agrietado cristal Kyber y también a su propia personalidad. Uno que en el proceso de hacerlo sangrar la vea partido en dos. Lo cual terminaría por consumar el proceso de la conversión oscura de Ben solo hasta ahora ser Kylo Ren. Aquí es donde acaba esta serie, Masters. Pero si también quieres ver los tres números anteriores a este cómic o la lista de reproducción completa con todos estos cómics. Esos videos te los dejaré aquí en las pantallas finales junto con unas aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.